¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video y luego se van a pasar a tratar los temas les pido por favor que respeten el silencio que se va a hacer para que los diputados hagamos el trabajo lo más que sea posible y bueno, bienvenidos y vamos a... invito a los diputados por favor a sentarse a ver si están con los diputados se abre sesión para el tema martes 21 de junio para abordar el tema el expediente 3 de 28 del 2011 el diputado Cabantí que sugerió un informe acerca de la situación laboral de los profesores de educación física de la transhistoria dependiente de la Secretaría de Deportes y el proyecto 3.283 del 2010 6.50 del 2011 y 7.17 del 2011 que es un proyecto de ley donde habla de encarar de dignidad pública en los términos de ley 238 en el pueblo que ubicaba en la avenida La Plata 1624 entre las casas EIPLA ahora como les expliqué le voy a dar la palabra si quiere hablar alguien del público bueno en primer lugar quería referirme a un tema central este proyecto de la institución histórica que fue presentado por el pueblo salmancista o sea algo fundamental en una sociedad los que van adelante con un proyecto es la gente es la misma gente que ustedes representan la gente que nos eligió a ustedes bueno es la gente la que se ocupó de llevar adelante este proyecto de la institución histórica para San Lorenzo ese proyecto tiene fundamentos tiene fundamentos acá hay un daño hecho por la ciudad de Buenos Aires en la época dictatorial que está muy claro y que necesitamos que esto sea una restitución para nuestro club porque si no estamos dejando impunemente estamos dejando impunemente el hecho de que el estado y el municipio no da el ejemplo no da el ejemplo diciéndote a vos no importa lo que pasó hace 20, 30 años atrás que le podemos pedir después a a un privado cuando nosotros lo queremos sancionar como ciudad de Buenos Aires o como estado nacional entonces creemos que este es un proyecto de que merece una restitución hay un compromiso que se ha hecho públicamente por la mayoría de los investigadores que tienen la oportunidad en este caso en turismo y deportes tienen la oportunidad en turismo y deportes de empezar la democracia a solucionar este tema pendiente con una institución deportiva social y cultural que fue dañada por la dictadura militar sobran muchos ejemplos los que quieren ir a mirar las ordenanzas las ordenanzas están claras se habla de una apertura de calles que nunca se hizo y que da una institución una apertura de calles prometidas que bueno si no restituyen a San Lorenzo les pido a los legisladores que abran las calles a vos porque realmente es una vergüenza lo que pasó con nuestra institución y quiero aclarar una cosa que este no es un problema de que los demás clubes puedan pedir el único club esto podemos sentar a todos los historiadores de todos los clubes del fútbol argentino el único club que fue dañado por el Estado es el club atlético San Lorenzo de Alvaro acá ninguno puede venir a tener derecho dicha de Platense de Atlanta de Chacarita de Huracán que sea a venir a decir que fue dañado por el Estado el único club que fue dañado es San Lorenzo de Alvaro y merece una restitución y yo lo molestaría con lo último y les quiero decir que es un hecho les pido por favor son dos minutos son dos minutos de un tanto de esto que se llama Dios al corazón un poco de esto para la mano de un tonto que suave se nos hace mal con Dios amor y su gente liga la historia su estrategia y las gloria que tuvo a matar que el viejo y el sol de los y los y los y el dio ha sido perecto sea rito de y el con pinto son ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchen esto, por favor, ¿eh? Esto es lo que nos decía Cachatórez, que había que abrir las calles y que se harían muchas casas en un negocio inmobiliario que quería hacer la dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que nos decía. Por eso les pedimos a los legisladores del pueblo salorencista, les pedimos que no sean cómplices de esa dictadura militar y que apoyen el proyecto de restitución histórica. Muchas gracias. Una cosita más, tornillo. Por el apoyar del proyecto entendemos que en la vida a veces hay que comprometerse. Ustedes representan a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, representan a mucha gente. Creo que el verdadero compromiso... Nosotros hemos entendido que se van a presentar dos proyectos hoy. Está el proyecto que unificó a los tres originales, que respeta la letra de esos proyectos que se unificaron de buena manera, que permite avanzar a las otras comisiones. Sabemos que el otro proyecto no impide avanzar, pero también creemos que no se compromete lo suficiente. Esa es nuestra modesta y honestamente lo que pensamos. De todas maneras, bueno, vemos con buenos ojos que al menos no quedan quedadas en el camino. Y, le vuelvo a repetir, tenemos que realmente apoyar esta cuestión, que es una cuestión de la gente, es una cuestión realmente del pueblo, y de una banderada de los que en todas las ciudades de Buenos Aires, es apoyar ese proyecto. Porque los ejes de esta problemática están muy claros. Por un lado, hay que restituir a aquellos que son saqueados, a aquella estafa. Y la estafa no es una bandillo nuestra. Las pruebas de esa estafa están en el CEDOM, o sea, están acá mismo. No hay que ir a otro lugar a buscarlas. La documentación que muestra cómo esas ordenanzas obligaron a una sociedad por una situación civil, en el caso superior, están acá mismo. Y, por otro lado, los efectos a futuro, el impacto social, el impacto que pueden tener en la zona, ya ha sufrido un laboratorio de 90 años. Tuvo 60 años con un club, que no hizo más que hacer bien por el barrio, en el barrio de la televisión, y 30 años posteriormente con un supermercado, que significó un agujero negro, que se enchufó a todos los comercios, y si ustedes ven las imágenes, las fotografías aéreas del 69, y las imágenes anteritales del 2011 a las dos, está exactamente igual, y es más, ahí es de pelón, en el barrio. O sea que, y ya la acción hace una recorrida por la zona para ver cómo impacta el club, y cómo impacta un hito marcado que tendría que ser la luta. Así que, bueno, pedimos el máximo compromiso y esperamos irnos orgullosos de ustedes esta tarde. Gracias. Sí, sí, ya lo vi, gracias. Quédese tranquilo. Quería hacer mención justamente que se encuentra presente el presidente San Lorenzo, que además está en la palabra. Como ustedes saben, hace mucho tiempo que mucha gente de San Lorenzo está impulsando el proyecto de volver a hoy. y como la autoridad máxima responsable de la comisión directiva, hemos tomado este proyecto como una situación de estado para el Club Atlético de San Lorenzo. y como la autoridad máxima responsable de la Comisión de San Lorenzo, las palabras de los que me decideran son elocuentes porque es la actual realidad de lo que pasó. Y mientras la dictadura militar preparaba el mundial de fútbol y algunos clubes lo saludaban en realizar obras para la ampliación de sus estadios y para la ampliación de sus series sociales, al Club Atlético de San Lorenzo se lo condenó para que se vaya del barrio, para que se vaya a una tierra prometida que nunca progresó, porque nunca se pudo instalar, que es el sur de la ciudad. San Lorenzo ha perdido durante todos estos años casi el doble de socios por culpa de que hemos sido echados de nuestro club, de nuestro barrio. Por eso, que nosotros como gobierno vamos a seguir impulsando el proyecto para que definitivamente esas tierras sean devueltas. No solamente las tierras, sino todo lo que tenía San Lorenzo al mar. Lo vamos a hacer en forma ordenada, pero contundente. Lo vamos a hacer en forma prolija, pero contundente. Por eso yo les pido a la Comisión de Deportes y Turismo que apruebe afirmativamente este proyecto porque el pueblo de Sudrana va a estar eternamente agradecido. Bueno, buenas tardes. Como integrante de la Subcomisión del INCHA, me adhiero obviamente a las palabras de Adolfo, de Daniel Peso, del presidente de San Lorenzo. Y simplemente les quería recordar como parte del pueblo azulgrana el compromiso que se asumió aquel 12 de abril cercana ante las 15.000 personas que estuvieron acá de que se iba a apoyar este proyecto de restitución histórica para San Lorenzo y de que se iba a hacer todo lo posible para que San Lorenzo tuviera justicia. Simplemente como parte del pueblo azulgrana quería recordarles el compromiso que asumieron ante toda la gente de apoyar este proyecto de restitución histórica para San Lorenzo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.